Radio Natividad, 101.7 FM, presenta El Santoral Historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el presbítero Juan Duque ¿Por qué buscamos a Dios? Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscarle y encontrarle San Agustín dice Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti Este deseo y búsqueda de Dios lo denominamos religión Para el ser humano es natural buscar a Dios Todo su afán por la verdad y la felicidad es en definitiva una búsqueda de aquello que lo sostiene absolutamente lo satisface absolutamente y lo reclama absolutamente El hombre sólo es plenamente el mismo cuando ha encontrado a Dios Quien busca la verdad busca a Dios sea o no consciente de ello Santa Eddie Stein El Espíritu de la Iglesia Gracias.